¡A la patrita! ¡Bala ma��alá! ¡Mala para arriba! ¡Dale patrita, che! ¡Anda! ¡Ahí mí nos van! ¡Y dice, señor, señor, señorita! ¡Tú sabias que yo vine! ¡Salvita pa' que me dé! Yo pides pa' que bebe Me da un beso 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 La niña La niña La reta niña La niña, la niña, la niña, la misma 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 niña. Yo tengo una niña en calza que sea buena de verdad Yo tengo una niña en calza que sea buena de verdad Lo que eso que hacen esa niña son tan pura claridad Lo que eso que hacen esa niña son de buena calidad La niña, ya, la niña, la niña, la prima niña La niña, la niña, la prima niña Vale, 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 vale Atención. Todo el mundo es la mano para arriba. Mano para encima, eh.. Mano para encima.. y dice Ani, Mano… Ambo a la copita, ambo a la copita, ambo a la copita, ambo a la copita, ambo a la copita. ¡A la vipa niña! 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 ¡A la vipa niña Gracias.